Inclan Fiesta, llama a Inclan Fiesta Oye, ¿qué chiste estamos contando, Chaparro? Ay, el del perico mocho De las orejas largas Sabino, me vas a almorzar No te quedes afuera de Inclan Fiesta Aquí estamos divertidísimos con chismes, horóscopos, cuentos Chis colorado, chis de dos colores Nada más llama, vente, te escuchamos, te esperamos 1-988-INCLAN en tu teléfono Que viene siendo el 1-900-884-6252 Porque estamos en... Inclan Fiesta, llama a Inclan Fiesta Inclan Fiesta, llama a Inclan Fiesta Señor, señor, que no se te olviden sus calzones ¿Qué pasó? Esta es una fiesta decente Los que colguen las azoteas y soy la gata Ay, ya me quemé Inclan Fiesta, llama a Inclan Fiesta Inclan Fiesta Desbloquea tu teléfono, llámanos No te quedes afuera, no te alentes Es el 1-988-INCLAN Que viene siendo 1-900-884-6252 Y en Enclan Fiesta